En la Edad Media, la creencia en la brujería se extendió por toda Europa, generando miedo y paranoia en la sociedad. La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la promoción de esta idea, ya que consideraba a la brujería como una herejía y una forma de adoración al diablo. Por lo tanto, la persecución de las brujas se convirtió en una misión prioritaria para la Iglesia y las autoridades civiles. Las personas que eran acusadas de brujería eran generalmente mujeres, aunque también había algunos hombres entre los acusados. Estas personas eran frecuentemente marginadas de la sociedad por su apariencia o comportamiento inusual o simplemente por tener conocimientos que se consideraban extraños o peligrosos. Además, las mujeres que vivían solas o tenían habilidades médicas eran particularmente propensas a ser acusadas de brujería. Las acusaciones de brujería a menudo se basaban en testimonios de personas que afirmaban haber presenciado actividades sospechosas o haber sido víctimas de hechizos lanzados por las brujas. La evidencia más común era la denominada marca del diablo, que eran supuestas marcas en la piel que indicaban el pacto hecho con el diablo. Esta marca podía ser cualquier tipo de mancha o deformidad en el cuerpo, lo que hacía que prácticamente cualquier persona pudiera ser acusada. Los tribunales de brujería, conocidos como tribunales de la Inquisición, se establecieron para investigar y juzgar estos casos. Se llevaban a cabo interrogatorios y torturas para obtener confesiones de las acusadas y se consideraba que sólo una confesión era suficiente para declarar culpable a una persona. Los métodos de tortura utilizados incluían la horca, el potro, la rueda y el aplastamiento de los senos. Las condenas por brujería eran prácticamente inevitables. Las personas declaradas culpables enfrentaban la pena de muerte y el método más común utilizado era la hoguera. Miles de personas, la mayoría mujeres, fueron quemadas en la hoguera durante el periodo de la casa de brujas. Es importante destacar que muchas de las llamadas brujas no eran realmente practicantes de brujería, sino personas inocentes que fueron víctimas de supersticiones y paranoia colectiva. Muchas veces, las acusaciones de brujería surgían de conflictos personales o de rivalidades entre vecinos y las personas acusadas eran utilizadas como chivos expiatorios. A medida que avanzaba la Edad Media, la histeria de la brujería comenzó a disminuir lentamente. A finales del siglo XVII, las persecuciones disminuyeron y las creencias en la brujería empezaron a ser menos dominantes en la sociedad. Con el tiempo, el término bruja adquirió connotaciones más mitológicas y folclóricas y las prácticas relacionadas con la brujería se fueron separando de las ideas religiosas y se convirtieron en parte del folclore popular. Hoy en día, la brujería en la Edad Media es objeto de estudio e investigación histórica. Los académicos han cuestionado y revisado estas creencias y prácticas, contextualizándolas dentro del marco histórico y social de la época. Se reconoce que muchas de las personas acusadas de brujería eran individuos marginados, considerados diferentes o poseedores de conocimientos considerados peligrosos para la iglesia y las autoridades. En resumen, la creencia en la brujería y la persecución de las brujas en la Edad Media fueron fenómenos complejos y controvertidos que reflejaban temores, prejuicios y luchas de poder de la sociedad de esa época. La caza de brujas dejó un legado oscuro de miles de vidas perdidas, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión de la historia y a cuestionar los estereotipos y prejuicios que aún persisten hoy en día. Regálame un like si te ha gustado el video y suscríbete para disfrutar del contenido. Un saludo amigos y hasta la próxima.